Me siento tan solo. Nadie quiere estar cerca de mí porque por alguna razón me temen. Estoy demasiado triste. ¿Hay alguien aquí? Yo soy Hagi. ¿Hagi? ¿Hagi? ¿Lo ven? A nadie le caigo bien. ¿Pero qué? ¿Acaso nadie nunca te abrazó? En realidad no. ¿Somos amigos ahora, Hagi? Ahora. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar la salida? ¿Hagi? ¿Dónde estás? No te veo por ninguna parte. ¿Acaso quieres lastimarme? Por fin conseguí a alguien que... ¡Muéstrate! ¡Ahí estás! Entiendo si estás asustado. Yo también lo estaría. Nadie quiere estar cerca de mí, pero nunca te haría daño. ¿No ibas a lastimarme? Sé que luzco aterrador, pero... No te mataría ni en un videojuego. Estaba buscando esto. Ok. Veamos. ¡Patético! ¡Eres tan ridículo! ¡Inútil! ¡Eres raro! ¡Nadie nunca será tu amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Entiendo si quieres irte. ¡Está bien! ¿Ah? ¡Muchas gracias amigo! Eso es lo que necesito. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora... ¡Tiempo de cargar! ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Ah? Hmm... Mejor continúo. ¡Sé que lo tenía por aquí! ¡No! ¡Eso tampoco! ¿Qué? ¡No, tú no otra vez! ¡Aquí estás! Debo apresurarme. ¡Ah! ¡Sé que estás ahí! ¡Ah! No lo entiendo. ¿Se supone que eres un gato? ¡Uf! ¿Ah? ¿Qué será este lugar? ¡No tengo idea! ¿Ah? ¡Ah! ¡Esto es mío! ¡Sabía que estabas detrás de mí! ¡Ven aquí amigo! ¡Solo quiero abrazarte! ¿Ah? ¡Sí! ¡Esto se ayuda! ¡No tienes salida! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Por favor, ayúdame! ¡Sé que fue muy malo! ¡Pero es que estoy muy solo aquí! ¡Ah! ¡Solo necesito un abrazo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Te ayudaré! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Yami! ¡No creo que sea tan buena idea, girlfriend! ¡Demasiado tarde! ¿Ah? ¡Ya estamos cerca! ¿Piste eso? ¡Mira! ¡Es Huggy! ¡Mi juguete favorito cuando era niña! ¡No avances! ¡Luces sospechoso! ¡Deberíamos irnos de aquí! ¿Dónde conseguiste esas? ¡Jeje! ¡Como en mi infancia! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡Bro! ¡Auch! ¡Mira, boyfriend! ¡Son muy tiernos! ¡Los quiero todos! ¡Nunca había visto unos tan adorables! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Hola, amigos! ¡Discúlpanos un segundo! ¡Wow! ¿Eh? ¡Es una ventanilla! ¡Es tal y como lo recordaba! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡No tenemos salida! ¡Vamos a morir! ¡No te preocupes, boyfriend! Huggy solo quiere ser nuestro amigo. ¡Ya casi los atrapo, niños! ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡De nada, holgazán! ¡A veces me asustas por demás, pico! ¡Wow! ¡Mira eso, boyfriend! ¡Es aterrador! ¡Ja! ¡Míralo! ¡Es tan tierno! ¡Alto! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Má! ¡Well, no! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡No! 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 ¡Lo hicimos! ¡Esto no ha terminado aún! ¿Estás seguro de eso? Aún conservo un as bajo la manga. ¡Oh, no! ¡Prepárate para conocer el verdadero dolor, pequeño novato! ¿Qué hacemos ahora? ¡Acaba con él y agárrame! ¡Tengo un paracaídas! ¡Mejor llamen a una ambulancia, pero no para mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Me siento muy aterrada! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Está modificando todo! ¡Wow! ¡Es un tanto surrealista! ¡Bueno, bueno! ¡Qué caras tan peculiares! ¡Sería una pena si dejaran de lucir como... ¡Aléjate! ¿Cuáles son tus intenciones? ¡Me gustaría tenerte en mi colección! ¡Deberás sobrevivir para no estar en ella! ¡Que comience la batalla! ¡Esta la batalla! ¡Esta la batalla! ¡Hasta la batalla! ¡Esta la batalla! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Quítate sabe la derrota! ¡Ey! ¡Esperen! ¡No me dejen aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por volar con... Aerolíneas Hagi! ¡Ja, ja, ja! Ahora, por favor tome... ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¡Hora de ver mi show favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Amo Squid Game! ¡Escucho ruidos! ¿Quién se...? ¡Ah! ¡Ey! ¡Muéstrate! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Un poco de helado calmará mis ansias! ¡Luce delicioso! ¡Ah! 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 ¡Relájate, amigo! ¡Sólo fue una broma! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo estaba... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú sí que sabes cómo sorprenderme! ¡Pero qué grandía para... ¿Eh? ¡Hacer algunas bromas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, no! Si tú estás aquí, ¿entonces quién...? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No quise hacer eso! ¿De verdad piensas que vas a poder huir? ¡Te confundí con alguien! ¡Lo juro! ¡Este es tu fin! ¡Espera! ¡No era mi intención! ¡Nadie me maltrata! ¡Espera! ¡No lo lastimes! ¡Ha sido mi único amigo durante mucho tiempo! ¡Y puede que sea un poco molesto! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Y denme un abrazo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el monarca! Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! ¿Cuándo conociste a Kizzy? ¡Nuestro viaje a Hawaii! Escuché algo. Espera aquí. Vuelvo enseguida. ¿Puedes ver Squid Game mientras no estoy? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lo veré ahora mismo! ¿Dónde está el control remoto? Es hora de sacar a Player de mi camino. ¡Qué aburrido! Esto será mucho más entretenido. ¡Estoy listo! ¡Amo a mis amigos! ¡No, por favor! ¡Vete de aquí, monstruo! ¡Amo a mis amigos! ¡Oh, por Dios! ¡Fue Kizzy! ¡Necesitaba un abrazo! ¡Aléjate de mí! ¡Espera! ¿Cuál es el problema? ¡Vuelve, amigo! ¡Mataste a esos jugadores! ¡Eres malo! ¡No quiero lastimarte! ¡Lo vi en tu cinta maldita! ¡Esa cinta! ¡No fue mi intención! ¡Solo quiero hacer amigos! ¡Pero fui creado para hacer el mal! ¡Quiero revertirlo, pero si no crees en mí, me iré! ¡Adiós! ¡No puedes abrazarme, pero yo sí puedo abrazarte! ¡Gracias, amigo! ¡Kizzy y Player son buenos amigos ahora! ¡Y se ven muy, muy contentos! ¡Me pregunto qué estarán planeando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son tan tiernos! ¡Hola, amigos! ¿Cuál es el plan para hoy? ¡En realidad ya nos íbamos! ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Está delicioso! ¡Absolutamente! ¡Aquí están! ¡Los estuve buscando! ¡Oh! ¡Tienen helado! ¡Yo también quiero uno! ¡Así es! ¡Oh! ¡Están compartiendo secretos! ¡Eso es gracioso! ¡Bueno, los dejaré solos! ¡Wow! ¡Quedó fantástica, Kizzy! ¿Qué tienen ahí? ¿Puedo ver? ¡No! ¡No puedes verlo, Haki! ¡Creo que están evitándome! Esta es la habitación. ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Pero tú no estás invitado, Haki! ¡Estás solo otra vez! ¿Te quedaste sin amigos, eh? Bueno, yo puedo ser tu amiga. ¿En serio? ¡Pero espera! Tendrás que jugar un pequeño juego antes, ¿está bien? ¡Claro! ¡Amo los juegos! ¡Amo los juegos! En especial el que se llama Poppy Dice. ¡Ahora, dame frutas! ¡Tengo hambre! ¡Cómo digas, Poppy! ¡Aquí tienes! ¡No eres un buen amigo! ¡Por favor! ¡Haré lo que sea! ¡Ok! ¡Ahora jugaremos al pequeño perrito! ¡Eres mi perro ahora! ¡Vamos! ¡Siéntate ahora! ¡Nadie molesta a mi amigo! ¿Qué estabas haciendo con Poppy? ¡Yo no quería molestarlos! ¡Oh, Haki! ¡Ven con nosotros! ¡Pasa! ¿Qué sucede, amigos? ¡Ojalá no sea... ¡Ah! 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 ¡Pero qué! ¡Sorpresa! ¡Pero no tengo cumpleaños! ¡Lo sabemos! ¡Pero queríamos sorprenderte! ¡Porque te lo mereces, Haki! ¡Gracias por tanto, amigos! ¡Gracias por tanto, amigos! ¡Qué desagradable! ¡Espero que sea solo un círculo! ¡Oh! ¡Una sombrilla! ¡Porque a mí! ¡Tenemos solo 30 segundos! ¡Ok! ¡Manos a la obra! ¡No debía haber aceptado venir hasta aquí! ¡Oh, no! ¡Sayonara! ¡Sí! ¡Con la mente en el juego! ¡Haggy, solo un poco! ¡Aquí viene un guardia! ¡Muéstrame! ¡No he terminado! ¡Solo avísame! ¡Piensa rápido, Hagi! ¡Vamos! ¡Mi aguja! ¡No puedo encontrarlas! ¡No puedo agarrar! ¡Aquí estás! ¡Continuemos con... ¡Esperen! ¡Esta no es mi galleta! ¡Alguien me la robó! ¡No, no, no! ¡Triste! ¡Veamos qué tenemos, Bor! ¡Está totalmente rota! ¡Hora del plan B! ¡Tiempo fuera, Hagi! ¡Tú estás fuera! ¡Perdóneme, señor! ¿Qué? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Hey! ¡No puedes hacer eso! ¡No! ¡Aparezco en casi todos los videos! ¡Ah! ¡Estoy haciendo el mayor esfuerzo! ¡Hey! ¡Relájate! ¡Mira a tu alrededor! ¿Qué? ¿Dónde están todos? ¡No lo sé! ¡Pero estamos a salvo! ¡Yay! ¡Estamos vivos! ¡Hola, amigos! ¡Les tengo otro juego! ¿Qué es este lugar? ¡Me resulta familiar! ¡Bienvenidos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen movimiento! ¡Estás en una encrucijada! ¡Voy a acabar contigo! ¿Ah, sí? ¡Ven y atrápame si eres valiente! ¡Cuidado! ¡Ven aquí! ¡No puedo! ¡No! ¡Descuida! ¿Qué? ¡Yo te tengo! ¿Hugo? ¿Haki? ¿Estás bien? ¡Vamos, amigo! ¡Por favor, respóndeme! ¡Por favor, debes despertar! ¡Ok! ¡Fue divertida tu broma! ¡Levántate ahora! ¡Ey! ¡Oh, por Dios! ¡Estoy bien! ¡Tranquilo! ¡Te tengo! Dice que te perdía, pero aquí estás. Siempre estaré contigo. Después de ti, preciosa. ¿Por qué siempre me traes a lugares extraños? ¡No hay nada que temer! ¡Es tétrico! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Son mías! ¡No toques eso! ¡Soy como Iron Man! ¡Wow! ¡Por favor! ¿Qué es eso? ¡Lo averiguaremos! ¡Lo averiguaremos! ¡No hay una especie de pasadizo se cree! ¡Ah! ¡Boyfriend! ¿Hola? ¡Haki Wagi! ¡Quiero tocarlo! ¡Boyfriend! ¡Detente! ¡Choco a su cinco! ¡Ah! ¡Quiero volver a casa! ¡Ok! ¡Volvamos! ¡Aunque fue divertida la adrenalina! Creo que nos perdimos. ¡Estas caras me suenan familiares! ¡Oh! ¡Puedo repararlo! ¡Esto es aterrador! ¿Corran? ¡Ah! ¡Debemos salir de aquí! ¡Está detrás nuestro, ¿cierto? ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Sabía que algo andaba mal! ¡No tienen escape! ¿Alguna idea? ¡Vamos a la ventilación! ¡Sujétate! ¡Como dijo Whitney Houston! ¡Te amaré por siempre, girlfriend! ¡En caso de que... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bingo! ¡Shh! ¿O puede huirnos? ¿Dónde están, pequeñitos? ¡Ah! ¡Los tengo! ¡Ah! ¡Serán mi cena de hoy! ¡Piensa en algo, boyfriend! ¿Ah? ¡No! ¡Espera! ¿Pero qué... ¿Qué es esto? ¡Esto no sabe a carne! ¡Los cazaré! ¡Encontraremos a salir! ¿Ah? ¡No la encontrarán! ¡Mira! ¡Toma la caja! ¡Vengan aquí! ¡Solo jugaremos un rato! ¡Ah! 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 ¡Ahora estoy listo para la acción! ¡Te metiste con el Hagi equivocado! ¡Eso no me agrada! ¡Ya para! ¿Acaso no entienden un no por respuesta? ¡Déjame a mí! ¡Yo puedo con esto! ¡Ya! ¡No vuelvas a tocarme! ¡Ya! ¡La victoria es nuestra! ¿Te molestaría correr tu dedo? ¡Deja de molestar a mi amigo! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Auch! ¡Auch! ¡Por aquí! ¡Destrúyelo! ¡Es tu momento de convertirte en héroe! ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Pero qué alegrí! ¡No controlo mis impulsos! ¡Lista para la cena! Debo evitar que ocurra una tragedia ¡Pero no sé cómo! ¡Anmilie Jesús! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Ven aquí! ¿Qué haces? ¡Serás oasis de mi desierto de hambre! ¡Alto ahí! ¿Eh? ¡Oh no! ¡Caí otra vez! ¿Cómo estás? Tranquilo, ya estoy bien. Estoy indignada. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? ¡Puedes saludarlo si quieres! ¡Te quiero! ¡Eres el mejor compañero! ¡Para eso están los amigos! ¡Puedes hacer lo mejor que eso! ¡Descanso! ¡Estoy exhausto! ¡Lo mismo digo! ¡Veamos una película! ¡Eligiré una! ¡Hay muchísimas! ¡Oh! ¡Veamos el viaje de Chihiro! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Un álbum de fotos! ¡Amo ver fotos! ¡Dame eso! ¡Lo siento, pero no puedes verlas! ¡Pero yo solo quería! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Veamos esto! ¡Esos son mis padres y yo de bebé! ¡Oh! ¡Ese fue mi primer cumpleaños! ¡Siempre me gustó el baile! ¡Oh! ¡Mira! ¡Jugando fútbol! ¡Wow! ¡Creciste muy rápido! ¡No me gusta mi look de adolescente! ¿Qué hay en... ¡Ah! ¡Esto! ¡Dámelo! ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Este eres tú? ¡Ah! ¡Suficiente! ¡No tenía intenciones de recordar! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento! ¡No quería asustarte! ¡Mira! ¡Te explicaré! ¡Dentro de mi ser se encontraba una energía diabólica! ¡Pero alguien pudo sacarla de mí y la llamó Rex! ¡Eso era lo que me hacía malvado! ¡Es todo! ¿Abrazo? ¡Claro que sí, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Olvídate de la película! ¡Miremos Friends! ¡Oh! ¡El de Las Vegas! ¡Aquí está sucediendo! ¿Pero qué? ¡Haggy! ¿Qué te sucede? ¡Está pasando de nuevo! ¡Corre! ¡Haggy se ha ido! ¡Haggy! ¡El sol! ¡Eres tú, Haggy! ¡Dímelo! ¡No sé en quién confiar! ¡Detente! ¡Soy! ¡Soy! ¡Haggy! ¡Vete ahora! ¡Oye de mí! ¡No! ¡Yo te salvaré! ¡No lo creo! ¡Ven aquí! ¡Te atraparé! ¡Detente! ¿A dónde huiré? ¡No tienes salida! ¡Ábrete, por favor! ¡Adiós! ¡Si solo hubiera algo que lo despierte! ¡Oh! ¡El álbum! ¡Tengo que conseguirlo! ¿Dónde estás? ¡Deja de esconderte! ¡Ahí estás! ¡Ya te tengo! ¡Ok! ¡Veamos cómo puedes ayudarme! ¡Oh! ¡No le teme a Haggy! ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¿Ah? ¡No fue el hechicero! ¡Fue un abrazo! ¡Ah! ¡No te escondiste muy bien! ¡Prepárate para... ¡Haggy está peleando! ¡Debo abrazarlo! ¡Eres mío! ¡Bien! ¡Todo está bien! ¿Me abrazaste? ¿Eso le hace muy bien a mi corazón? ¡Amigo! ¡Gracias! ¡Me salvaste! ¡Sí! ¡Ahora puedo abrazarte! Otro día solo en el desierto de mi soledad. Sin nadie para columpiarme. ¡No tengo amigos! ¡Tendré que... ¿Oh? ¿Quién será? ¿Será un nuevo amigo? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es un objeto viviente? ¡Ya sé! ¿Acaso cambió su cara? Mejor me voy. ¡Estos supermanos son geniales! ¡Ábrete sésamo! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¡Él no quería verme! ¡Eso estuvo cerca! Necesito un poco de agua. ¡Ey! ¡No quise asustarte! ¡No quiero hacerte daño! ¡Sólo quiero darte esto! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Un videocassette? ¡Sí! ¡Confía en mí y mírala! ¡Aquí hay un reproductor! ¡Hola, amigo! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Eres un lunático! ¡Nadie te quiere! ¡Eres un monstruo! ¡Oh! Lo siento. No quería ponerte triste. Tienes un corazón muy grande, amigo. Eres genial. ¡Oh! ¡Allí está la llave! ¡En manos de Hagi! ¿No hay moros en la costa? ¡Vamos! ¡Cuidado con su ca... ¡Oh! ¡Ese estuvo cerca! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Es que no puedo! ¿Por qué es tan difícil? ¡Vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo! Lo hiciste. ¿Ah? ¡Lo hice! Bueno, no fue tan difícil. Ahora puedo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién anda ahí? ¡Ey! ¡Abrázame! ¡Sabía que estabas vivo! ¡Espera! ¡No quiero lastimarte! ¡Lo único que quiero es un amigo que me abrace! ¡Casi muero! ¡Me salvé por dos pelos! ¡No luce como si fuese malo! ¡Quizá fue un poco grosero! ¡Eres un monstruo! ¡Convive con eso! ¡A nadie le caes bien! ¡Oh! ¡No sé! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Perdónalo de recién! ¡Escuché que querías un abrazo! ¡Puedes dármelo si quieres! ¡Sí! ¡Ven aquí, amigo! ¡Los abrazos me dan abrazo! ¡Eso estuvo delicioso! ¡No! ¡Lo hice otra vez! ¡Cuándo aprenderás, Hagi! ¡Veamos! Ojalá este manual me ayude a despertar en Kissy Missy su lado bueno. Solo debo estudiarlo un poco. ¡Ya lo tengo! ¿Y bien? ¿Qué les parece? ¡Lo intentaremos! ¿Dónde piensas que podemos hacerlo? ¡Justo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Es hora, Hag! ¡Ok! 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 ¡Al fin! ¡Llévesela! ¡No! 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 ¡Hey! ¿Qué hacemos hoy? No me siento bien ¿Estás bien? ¡Tengo una idea! ¡Espérame aquí! ¡Hoy es tu día! ¡Cuidaré de ti! Gracias, amiguito Realmente no deberías ¡No! ¡No digas eso! ¡Ahora abre tu boca! ¡Esta sopa te ayudará! ¡Oh! ¿Cómo pueden ser tan tiernos? ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¡Te encantará esto, Hack! ¡Son las seis temporadas de Friends! ¡Diviértete, muchacho! ¡Son tan buenos conmigo! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¿Te asusté? ¡Lo siento! ¡Te preparé una sopa! ¡Oh! ¡Olvidé algo! ¡Espero que no sea tan picante! ¡Bon apetite! ¡¿Qué tal está?! ¡Deja que se fríe! ¡No te aburres de esto! ¡Tengo algo mejor! ¡Cuando estoy enferma me gusta una buena película de terror! ¡Esta es mi favorita! ¡No me gusta esto, Poppy! ¡Detente, por favor! ¡Te vuelvo! ¿Cómo te sientes, Hack? ¡Tengo un regalo para ti! ¡No lo quiero! ¡Por favor, vete! ¡Está bien! ¡Me iré! ¡Espera! ¡Supongo que fue tonto! ¡Esta es mi película favorita! ¿No terminaste tu... ¿Sopa? ¿Qué sucede aquí? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Poppy! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Niñita malcriada! ¡Ahora la sopa! ¡Oh! ¡Bastante caliente! ¡Un poco de sopa de la abuela ayudará! ¡Todo listo! ¡Estoy aquí! ¡No quiero más sopa! ¡Sopa de la abuela! ¡Hora de cambiar de canal! ¡Oh! ¡Tan tierno! ¿Te gusta? ¡Espera! ¿Qué? ¡Gracias, Poppy! ¡Ah! ¡Como sea! ¡Ven aquí, Player! ¿Ah? ¡Aquí tienes, Guy! ¿Me hiciste esto mientras dormía? ¡Gracias, muchachos! ¡Día de limpieza! ¿Ah? ¿Qué? ¿Un slime? ¡Qué gracioso! ¡Te tengo! ¿Qué es ese olor? ¡Oh, bro! ¡Los panqueques! ¡Ya vuelvo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es ese olor? ¿Qué sucede? ¡No sé qué me pasa! ¡Vete! ¡Escóndete rápido! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Deja de esconderte! ¿Dónde estás, amiguito? ¡Examen! ¡Detente! ¡Sal de mí! ¡Oh, no! ¡No tienes a dónde ir! ¡Eres mío! ¡Player, lo siento yo! ¡Te mataré! ¡Detente! ¡Ave, Mario! ¡Quise! ¡Daggy! ¡No! ¡No quise hacer eso! ¡Ayúdame, por favor! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡Tiene el mal adentro! ¡Está comiendo su alma lentamente! ¡Ya sabes lo que debes hacer, bro! ¡Yo confío en ti! ¡Huggy! ¡Bien! ¡Bésame! ¡Qué tal un abrazo! ¡Estoy bien! ¡Tú me salvaste! ¡Gracias! ¡Solo bromeaba! ¡No se preocupen, chicos! ¡Todo está bien! ¡Ya casi terminando! ¡Eso es! ¡Te ves muy bien, arbolito! ¡Oh, amiguitos! ¡Deben sonreír para la foto! ¡Digan queso! ¡Una buena! ¡Qué hermosa tarjeta de Navidad! ¡Ok! ¡Ahora sostén esto, Poppy! ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Ese fue un largo día! ¡Eso es para mí! ¡Veamos! ¡No deberían, chicos! ¡El almuerzo está listo! ¡Detesto las chimeneas! ¡Esto es muy oscuro! ¿Dónde está la luz? ¡Feliz Navidad! ¡Solo vine a dejar un regalo! ¡Puedes quedarte a cenar! ¡Vuelve! ¡Y salve el packs! ¡Eso es su boseca! ¡Vuelve! ¡Estás en mente! ¡Déjame! ¡Espera! ¡Debo luchar! ¡No estarás bien! ¡Supongo que ese Hagi no tendrá sus regalos! ¡Soy Hagi! ¡Lo siento tanto! ¡Me emociono mucho! ¡Yo solo quería un amigo! ¡Aquí está tu regalo! ¡Gracias! ¡Es lo que pedí! ¡Sí lo es! ¡Gracias, Santa! ¡Gracias! ¡Aquí está la televisión! ¡Veamos la película! ¡Vamos! ¡Solo un poquito! ¡Eso es! ¡Yay! ¡Shrek! ¡Oh! ¡El control remoto! ¡Aquí está la televisión! ¡Aquí está la televisión! ¡Oh! ¿Por qué tanto silencio? ¡Me siento tan solo aquí! ¡Oh! ¡Está cargando! ¡Un nuevo amigo! ¡Ok! ¡Mantén la calma! ¡Eso es! ¡Un Hagi! ¡Hey, Hagi! ¿Qué tal? ¡No te muevas! ¡Como si pudiera! Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Qué fue? Supongo que fue mi imaginación. ¡Ahí estás! ¡Mano azul! ¡Abre la puerta! ¡Me estoy volviendo bueno en esto! ¡Espera! ¡No me dejes solo! Bueno, solo cero un minuto. Esto va aquí. Escribir un poco de esto y... ¡Aquí está! ¡No sé cómo leer! ¿Hay alguien ahí? Si me ve, va a enloquecer. Me pregunto cómo estará Hagi. ¡Espera! ¡No estoy ahí! ¡Oh, por Dios! ¡No está ahí! ¿Qué haré ahora? ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo siento! ¡No quise! ¡Espera! ¡Wow! ¡Moriré! ¡Amigo! ¡Aléjate! ¡Realmente no quiero lastimarte! ¡La caja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Por favor, ayúdame! ¡No soy malo! ¡Está bien! ¡No te caigas! ¡Perdón por asustarme! ¡Wow! ¡No lo sientas, amiguito! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¿A dónde vas? ¡No lo sientas, amiguito! ¡Aquí vamos! ¡No lo sientas! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Esto es raro! ¡Necesito salir de aquí! ¡Óbrete! ¡Odio mirar atrás! ¡Oh! ¡Un niño! ¿Qué demonios? ¡Estoy entrapado! ¿Ah? ¡Espeluznante! Bueno, es un poco tierno. Debo seguir intentando. ¿Qué sucede con este lugar? ¿Por qué se encendió todo? ¿Ah? ¿Sí? Me está siguiendo. Quizás solo quiere ser mi amigo. ¿Hola? ¡Hola! ¡Ah! ¡Gran error! ¡Es hora de jugar! ¡Bueno! ¡Parece que esto no puede empeorar! ¡Wii! ¡Amo perseguir! ¡Ah! ¡Mentí! ¡Sí puede! ¡Tan gracioso! ¡Está cerrado! ¡Descuida! ¡Vete de aquí! ¡Monstruo feo! ¿Por qué? ¡Pensé que éramos amigos! ¿Ah? ¿Acaso dijo amigos? ¡La salida debe ser por aquí! ¡Oh! ¡Achí está! ¡Quiero jugar! ¡Quiero un amigo! ¡Me siento solo! ¡Oh! ¡Nadie me entiende! ¡Ah! ¡Esto es divertido! ¿Qué está haciendo? ¡Súbete! ¡Gracias! ¡Haggy tiene un amigo!